¿Qué quieren? ¡Vin y Marqués! ¡Todos escucho! ¡Comprendan que! ¡Somos y a todos! ¡Odigo! ¡Y puedo equivocarme! ¡Muchas gracias por el parcero Capitán Julio! ¡No me digas papá! ¡Gracito! ¡Gracito! ¿Qué quieren nada más irte a mí? ¿Qué quieren criticarme? ¡Comprendan que yo no soy mío! ¡Y puedo equivocarme! ¡Es muy fácil difamar! ¡Sin importarle nada! ¡No les interesa nada! ¡Cuándo no saben nada! ¡Oh! ¡Se lo quieren visto! ¡Otra noche me fue un testigo en el diálogo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por el parcero Capitán Julio! ¡Muchas gracias por el parcero Capitán Julio! ¡Muchas gracias por suave! Yo nací de la mar Y mucho tiempo es de luchar Hoy queda maripa Como el tico muchacho Te vamos con la cervecita para cantarte El día que se vio esta canción Aún hacía parte De Colabazos Aún trabajaba como vendedor de aguacate Y para mi es un orgullo que mis compañeros Que la familia mía Me cante esta canción pero con el alma Con el corazón Nadie me vino En la luz Con la vida sin la hermana Y mucho tuve que luchar Hoy queda maripa Es de poderse hablar, como va bien su tiempo No puedo poderlo pensar, es que hasta sufrimiento Me siento que yo me quitaré a ver, si me parlo ayer Por si a tu cara no se encontré, que a tu cara me loco Se volvía a la piscina, con chéveremos a niños que aprendían Y a tu cara me loco, para que me ayudaran Con mis ojos cerrados, pero la envidia Se han callado, como va bien su tiempo No puedo poderlo pensar, es que hasta asustar